qué tal amigos otra vez un vídeo rápido me han preguntado mucho cómo saber si nuestra válvula jack funciona realmente porque en muchos casos cuando ya empiezan a desconectar vacíos y empiezan a hacer cosas para que el motor esté estable esta la dejan fija entonces muchas veces por más que nosotros solucionemos vacíos y revisemos que todo esté bien si esta no está haciendo su trabajo entonces no va a servir absolutamente de nada bueno lo que vamos a hacer es la vamos a sacar así conectada y con ayuda de otra persona vamos a decir a decirle que nos abra y nos cierre el switch pero ojo en esto no debemos de dejar la válvula jack así porque a la hora de que abra el switch o cierre el switch este bastago va a salir va a salir va a salir va a salir y se va a botar y se va a botar el resorte y vamos a hacer ahí un cochinero entonces lo que vamos a hacer es vamos a dejarle lo vamos a dejar así presionado vamos a hacer un poco de fuerza cuando ya veamos que se empieza a salir no la dejamos que se salga ok a ver abro el switch vieron ahí como se movió hacia abajo cierrelo mira ahí se va hacia arriba y hago fuerza porque ya vieron se empieza a salir si yo no si yo no hago en fuerza esto se va se va se va se va y se sale toda a ver a verlo cierrelo si yo hago fuerza esto cierra si esto hago fuerza se mete y se sale se mete y se sale entonces esa precisamente es la función que hace aquí adentro cuando nosotros la calibramos ya está cerrado entonces esa es la función que nosotros que hace la válvula y cuando la calibramos choca con el borde de aquí entonces la válvula ya que ya sabe que ese es el tope que ese es el máximo tope al que debe de llegar y esa es la manera en la que la podemos probar ok espero les haya gustado el vídeo y no olviden darle like gracias gracias